Las calles tan repletas, el pueblo acusador, Jesús cayó, exaustó, le gritaban con rencor. Costosa fue la obra, pagana por Jesús, yo sé que a Jesús harón votar, a la sombra de la luz, a la sombra de la luz. Llamaron de soldados con su brutalidad, perdón grito de Cristo, pero ellos crueldan. Sacrificó su sangre, las ganas soportó. Y murió al contemplarle yo, a la sombra de la luz, a la sombra de la luz. La vida que me ha ganado, yo se la puedo dar. La redención que dio bien, precios y poder contar. Me dejo a él, mi vida, por su gran salvación. Serviré a mi amado salvador, serviré a mi amado salvador, para sombra de la luz. Serviré a mi amado salvador, a la sombra de la luz. Amén. Amén. Amén.